Vamos a darle Vamos a bajarle un poquito al audio Se ve como siempre Hay que poner todo el tiro Ahí está bien va Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy yo Pablo de la G Este es el podcast de la Gema Episodio 77 ¿Cómo están todos? ¿Cómo se están pasando? Quiero mandarles un saludo A todos que están viendo Estamos acá Transmitiendo, vivo desde Ciudad de México Si hoy sueno Más mal de lo normal Es porque hoy comiendo me molía la lengua Y me duele un poco al hablar Entonces pues vaya, disculpen Pero este, todo bien por acá Es miércoles, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana hasta ahora? ¿Qué tal su día? Ahí está el chat, banda, si quieren platicar Ah, me duele Ya ahí está Perdón, este, pues sí, si quieren platicar Si quieren, este, decir algo Dar su feedback del stream, ¿qué tal? ¿Cómo está el stream? Si el audio se escucha bien, el video, todo eso Ya saben, aquí andamos E igual, ¿qué tal? ¿Ya vieron el intro? Ya es nuevo, ahora es movido, es dinámico Es uno de los visuales que teníamos De las fiestas de la Gema Back in the Day Y que luego ponemos de vez en cuando todavía ¿A qué les parecieron esos visuals? ¿Les gustaron o no? De hecho a mí me dio un poco de culo Porque vi que los pusieron Y creo que hay unas chicas twerkeando por ahí Y no sé si eso se puede o no Y más con el otro número de viewers que tenemos No sé si haya front pageazo o algo así Pero, gracias a todos por ver Y, nada, este, pues qué pedo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Hoy no pensaba hacer episodio de podcast Pero salió una dinámica muy interesante De la cual acompañamos platicar en unos momentos Y creo que era lo suficientemente pertinente como para hacerla Y, este, pues bueno, ya es otro de estos episodios En los cuales voy a estar yo solo Pero les quiero decir antes Que si eso lo decepciona Pues mañana no van a ser decepcionados Porque mañana tendremos un invitado pesado De hecho, mañana vamos a tener a Sheridan A Dr. C Uno de los Teos Una de las figuras más importantes de Meryl Que hay en el mundo Teo de Genesis Y vaya parte de Merylomi Y de Ruzet Y de todo ese tipo de cosas Dr. C, Sheridan De Estados Unidos De SoCal O de NorCal No, de NorCal, sí, sí, sí Va a estar con nosotros mañana Aquí en el podcast de la Gema Así que si se quieren dejar caer Ya saben Eh... Mañana vamos a tener una entrevista choncha De Meryl, de Smash Y de discusión interesante Con Teo Hablando de, ya saben, de múltiples cosas Entonces, este Pues definitivamente Esa de vuelta mañana Y si les interesa Hoy lo que vamos a ver Hoy vamos a ver dos cosas Como lo hemos estado haciendo a lo largo de la semana Ya se están votando en Summit Vamos a checar cómo está Summit Cómo va todo eso por allá Y vamos a hablar de una nueva app De una nueva cosilla Que salió Que de hecho va a ser Que no puedo hacer uso de mi luz El día de hoy Esta, la de mi celular Porque Es una nueva app Que se llama Where you at Y esta app es como Pues En suma les puedo decir O como le han dicho Mis compas Mis homies Y hasta yo también le digo así El Tinder de Mele El Tinder de Mele Entonces, pues vamos a tener este Un episodio de hoy sobre eso Voy a... Yo bajé Tinder Bueno, bajé where you at Y vamos a ocuparlo hoy Vamos a meter los datos Vamos a hacer una cuenta Yo... Solo la bajé No, la he abierto Y vamos a ver si podemos Get busy Y... O sea, conseguir acá un match ¿No? Ya saben, ¿no? Darle un super like a alguien, ¿no? Como funcionen esas cosas Que hacen los jóvenes El día de hoy Pero pues primero Como les dije Tenemos cosas que hacer Tenemos información que darles A la banda Yo sé que hay mucha gente Que quiere saber Cómo va todo en el Summit Así que vamos a hacer eso Ahí está Chat banda Si quieren platicar Voy a tomar un poco de agua Y vamos a ver este show Aquí tengo ya El layout listo No hombre Para que veamos acá Lo que va a pasar Solo toma un poco de agua Y le damos a el análisis Ok, va Bueno Hoy fue un día importante en Summit Porque ya eliminaron gente De hecho, si se acuerdan Estas eran 20 Y ahora son 16 Ya hay 4 eliminados Y eventualmente hoy cayeron 4 Los cuales fueron Westballs Cyrox King Momo Y Diggs La gente Diggs no lo topó Creo que era Game & Watch O me equivoco La gente no sé King Momo De Florida Un Falco Hay mucha banda lo topaba Por ahí Cyrox Pues vale talento emergente Pero fue opacado Por un nuevo talento emergente Que fue Kal Y el Westballs También ahí anda Westballs lamentablemente cayó Sorprendentemente A eso yo le diría Ya se la saben banda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Jajaja No, este A ver ¿Dónde está mi voz? Aquí está Yo a eso que digo Que Westballs ya no está Yo le digo Oliver Recuerden que ahí está el Oliver Y también de hecho eso me hace recordar decirles banda Que también ya tenemos nuestro Discord Como siempre, ya saben Voy a poner el comando ahí sin una exclamación Discord Si quieren clavarse o pueden vincular su cuenta Ah, y como siempre me clavo el canal de voz Y aquí estoy yo Aquí es donde yo ando Con el experimento social De que si alguien interesado quiere caer al Discord Pues con gusto puede estar Y si alguien por aquí a lo mejor no stop Y quiere entrar al Discord Pues como es nuevo Ahorita lo estamos moviendo La banda para toda la banda es gratis Si quieren entrar Nada más ahí pídanlo Y les vamos a mandar el link Lo vamos a poner ahí en el chat Pero bueno, aquí estamos En el Gema Spot Y en el Discord Para hablar de esto Como siempre, ya saben Así que continuemos Como ya les dije Teníamos ahí unos jugadores Este, que fueron eliminados Descansan en paz Westballs, Cyrox, King Momo y Dix Y ahora, pues vamos a ver quiénes quedan ¿No? Quedan 16 Eh... Crush a la delantera Junto con Amsa Y Hax El buen Amsa ahí sigue Uno de los favoritos De aquí de parte de la Gema También es Tujey PipiDub de AYEDO O sea, de AYEDO Pues yo pensé que iba a caer hoy Pero no, no cayó Lo cual es interesante Así que pues vaya Este... Díganos qué opinan Este... Les gusta ver cómo están los standings ahorita O... Hay alguno que hubieran creído Que siguiera más arriba O que haya caído Como lo vean, como lo ven Ahorita lo interesante es que por ejemplo Está peligroso En términos de nuestros homies Non y Trifacia Aquí abajo Non está en 14 Y Trifacia está en 16 Y eso pues vaya No puede ser peligroso Así que hay que echarles la mano banda Por ahí yo tengo un par de votos Y yo se los voy a dar a los homies Entonces este... También lo voy a hacer a ustedes Recuerden que... Hay que apoyar al talento hispanohablante Al talento latino Y pues Non Apoya a México Y Trifacia Pues... Compañeros en español Ya habla española Hay que jalarlos Hay que apoyarlos Y verlos ahí en la casa del Summit Así que pues vaya banda Muestren el amor Muestren el poder del smash latino Y también pues AMSA AMSA por ahorita está bien Así que no hay mucho pedo Pero hay que apoyar a los homies Y de ahí ver que procede También hay Hawks Por ahí va bien Por ahí va bien Pero ahorita son los que estamos apoyando a nosotros Y pues vaya Ahí vamos a seguir Así que pues Esos son los standings El Summit hasta ahorita ¿Cómo los ven ustedes banda? ¿Qué tal les parecen? ¿Cómo los ven? Díganos sus opiniones Denos su feedback Porque ahorita vamos a continuar Voy a tomar un poco de agua En lo que espero en el chat Si tienen alguna pregunta o un comentario Todo es bienvenido Así que Ahí estamos Vamos Ok ya Sobres bueno Aquí es la parte en la que se pone interesante Como ya les he dicho Estos capítulos donde estoy yo Pues los he querido hacer cortos Vaya para no este Hacen el cuento largo Nada más ahí reportando Diciendo que hay de nuevo Y pues el día de hoy Lo que hizo que hicieramos un capítulo Fue esta nueva app interesante e innovadora Que existe ahora acá Que se llama Where You At? Ahorita la voy a mostrar En pantalla para ustedes Voy a buscar Where You At en Google Y creo que es el primero que sale de hecho Where You At Gigi Así es Where You At Gigi Ah Venga, mira, mira Where You At? ¿Discover y estar conectado En la comunidad de SSBM Es una app que proporciona A locator Para los jugadores en la comunidad de SSBM Para encontrar y interactuar con otros miembros en el área local Features Newby Posts Locator Posing Profiles Chat & Waving Posts Comments Reactions Notifications Search Following Ok 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 En suma Tenderme Vale Es una app en la que te puedes meter tu info Poder decir donde estas Y te dice quienes más están Que también ocupen la app Y jueguen melee, ¿no? Entonces este pues Vayas para poder juntarte Si a lo mejor no conoces mucha banda en tu comunidad Y pues bueno Yo conozco una banda Estoy en los grupos Pero esta es una nueva interesante propuesta Y me interesa mucho probarla Como les dije Yo bajé la aplicación de mi teléfono Y la voy a bajar el día de hoy La voy a probar Y vamos a ver si pues podemos coger Digo este Jugar un poco de melee Ah Jajaja Así que este Vamos a ver que show Como les dije banda Yo aquí ya tengo Les voy a mostrar Ah A ver, a ver, a ver Donde esta aquí el layout Aquí esta el layout Para que topen Para que les sea una idea A ver si se ve por ahí Es la de aquí abajito Es la que podrían ver acá Ajá Where you at? Ahí también pueden ver mis otras apps Si quieren topar un poco De lo que también este Tengo aquí en esta parte Es una página en la que tengo Tengo Amazon obviamente Tengo SoundCloud Reddit Auti para la doble autenticación de Twitch Banda si quieren cuidar Proteger su cuello Y sus cuentas de internet Ocupen doble autenticación Banda los exhorto Eso es Strat Vaya Si quiere estar vivo Si quiere estar seguro En este mundo En las calles fieras de internet Auti men Auti Y pues también desde los idiomas Tengo latín Tengo griego Duolingo Para alemán Japones Y los otros Y pues vaya un poco de mitología Skype Y where you at? Chingue su madre Vamos a hacer esto Y dale click A ver que pasa Where you at? Veamos Enter a username Ok, mi username es Va a ser pues Pablo Done Y vamos a hacer la cuenta Vamos a ver que Show Enter your phone No hombre Quieres mi teléfono No Tachita ahí No hombre No Al primero que nada bro Mi número en Estados Unidos Es de México Y no te lo voy a dar Así que No me lo pidas Y a ver password Tengo que poner mi nombre a huevo Hijos de puta Hijos de puta Pues chinguen a su madre Tenga mi número Otra puta aplicación que tiene mi información personal Madrita sea No se preocupa Está bien No se preocupa Enter the code Ok me tiene que llegar un correo Seis Ok 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 En corto me llego Eso me gusta cuando las aplicaciones ocupan mensajes Se los mandan en corto Eso está legal Create your profile No hombre A ver Verde The profile picture About A ver Home address, eso es lo que creo que quiero No, lo principal Ok, va Mi cumpleaños ¿Para qué mi cumpleaños? Ok, pide el cumpleaños, o sea, ya tengo la cuenta Solo si me tiene la info, antes de poder conseguir ¿Cuándo llego a las chicas, bro? ¿Cuándo aparecen las chicas y cuándo Se ofrecen a jugar, mire conmigo, man ¿En qué momento de la app Es cuando ya puedo divertirme? ¿Me pueden decir? ¿Alguien aquí ha ocupado la app antes, por favor? Me gustaría mucho los testimonios de gente que ha ocupado Where You hasta ahora Y sobre todo aquí en México, porque esta aplicación Imagino que está como que enfocada A la comunidad americana, que es donde hay más actividad Entonces es interesante ver cómo la Ocupa la comunidad mexicana y ver cómo lo accionan todos Así que, a ver, vamos a ver ¿Qué show? A ver A ver Este, mi cumpleaños fue en él Tal año Tal mes A ver ¿Dónde están las chicas, man? Y aquí van los superlikes Quiero mis superlikes Ok, ahí está Tengo mi cumpleaños Una foto de perfil Ok Take a picture Uy, where you at ¿La hizo el o leading Lo que sea, brother? Ok Ya sobre Mi cámara Es que ya saben, bro Yo chida Si soy un fan De mi protección Futuro Si soy un Si apoyo Yo sé que Edward Snowden Y irma Son hermanos Entonces pues vaya Ahí sí Ahí sí En vez de ser fan de Mango Soy fan de Mada Oh, y tengo que poner mi cumpleaños Fuck A ver En fin Ah, de Twilight Me rehuso a creerte, brother Ahí me dijeron que hay chicas en esta app Me dijeron que es el Tinder de Mele Y yo confío I believe Ok, voy a tomar una foto aquí en corto Acá en el podcast Este Ya sé, ya sé, ya sé ¿Dónde está este control? Aquí está el Gema Black El control, el bueno, el mínimo A ver, ¿cómo hacemos esto? Ya, ahí está Ya sé, ya sé, ya sé Mejor aún, mejor aún Ok, ya tengo mi foto de perfil de esta aplicación Pitera A ver, vamos, ¿qué pedo? Ahí está Continue Upload a profile picture Ok, está subiendo mi foto de perfil Para que vean banda lista Me tomé la selfie directo de podcast Vale, la banda va a decir Ah, no mames, ese güey de podcast, güey Home address Ok Aquí, esa es la buena Aquí es cuando La aplicación te pide tu ubicación Stonehenge No, mi locación es Stonehenge, man Cerquita, cerquita Pero no, ajá A ver, tú puedes Yo sé que tú puedes Cerca, cerca No, no, no Un poquito más Un poquito más cerca Tú puedes, bro Tú puedes Ya, ahí va, ahí va, ahí va Ah, se ajustando Acomodándose Uy, latinó, eh Latinó Ahí está Ajá It's the first Right and about blurb The first member of the DK crew Of the DK crew Select which characters you play the most Okay A ver, a ver, a ver, a ver Aja, Mart It's the other Falco They're cool They're cool They're cool They're cool They're cool They're cool Young Link Your skill level See this guy Select your skill level Okay 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 Supongo que según esta métrica De skill level De este pedo Yo creo que sería como nivel 5 La neta Entonces, este 6 me atrevería yo Pero 5 para que sea buena medida Entonces, este Vaya How often do you play melee? No, pues, este One hour per week No, como unas Como unas 10 horas A la semana Yo iría Si Available set-ups Concerts And two controllers No, pues, este Multiple consoles And controllers Si Available transportation No, pues, este Que pedo Private jet Que pedo No mago Si tal vez Te dice Private jet Que salga de la verga Sobres Aguanta Aguanta Si Tengo el control Aquí Todavía Sobres Sigamos Ok, bueno Pues, pueden encontrarme En el jet Privado De la gema Sobres Walking 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 And Training Thank you You have created a profile Let's do it Let's do it Vamos por las chicas Men Vamos por las honeys Notificaciones Eso si Pero no me lo des Ok, 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 ok Va, va, va Pues, ya estoy Dentro de la app Ya tengo mi perfil Ahora vamos a buscar Las chicas A ver Aquí me salieron Dos Pero son vatos Y pues, yo no soy Gay, bro Entonces, pues, no El Uvas Y el Laguna A ver El Uvas Main Character Ganondolf Ah, interesante Ok, va, va, va Nearby Users Vamos a buscar Entonces A ver Nearby Posts A ver Qué pedo A 5 millas No, a 8 millas De distancia Alguien Puso algo Interesante, interesante Si hay actividad cerca Veamos qué hay A ver Qué es esto A ver El Locator Ok va Bueno pues ya estoy aquí en el mapa Mi ubicación Ya estoy aquí en el mapa Vamos a buscar En el área cercana aquí O sea de mi área La Galicia Miguel Hidalgo De Ciudad de México No hay mucha actividad Pero vamos a buscarle Vamos a buscar a las chicas Brothers Vamos a buscar a las chicas Yo sé que hay No puedo mentir ¿Dónde están bro? ¿Dónde están las honeys? ¿Dónde están las honeys man? Bro Dijeron que a 8 millas Que había honeys a 8 millas Chale bro Estoy literalmente en la fucking ciudad Estoy literalmente Ya de toda la república Y no encuentro ni una honeys También está cargando Pero bueno Vendés Vení brother No hace esto a mi Me dijeron que había honeys Uy Uu ya las vi Uy a ver a ver a ver Uy ya ya encontré honeys cerca en cornavaca, en toluca y en la sed mix uy papi uy let's get busy let's get busy a ver vamos vamos a ver aqui que hay que hay que hay que hay por aqui oye si si hay eh si hay eh si hay culo ya de hecho hay dos hay dos cerca de donde estoy yo wey uff papi ya la hice man ya la hice el juego es mio man the game is mine a ver a ver a ver aqui hay uno cercano oh no es un vato no es el uvas saludos el uvas es el mas cercano a mi esta por parque hundido saludos 1412 espero que no sea por soul river bro saludos man buen stream buen use perdón maldita sea una persona cercana a mi es un nombre es el uvash saludos al brother a ver a ver a ver a ver a ver bueno el uvas bueno pues esta cerquilla pero pues no tan cerquilla y aca hay otro a ver y aca hay otro a ver el huff smash mexico champion 2003 mascara huff main characters kirby samus y donking kong skill level 7 playtime once y no hombre a este men a ver a ver a este men a ver a este men no se la creo este min a ver a este men o sea poe a ver a esta por si a esta por si a este men No mames, Squiffy por acá está, güey. A ver, foráneo. Ok, main character Smarty Fox, Skidr de 6, Playtime 20 horas a la semana, nice. Ok, 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 y por acá yo también. Ah, soy yo. Ok, 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 ok. Bueno, sorprendentemente para hacer Ciudad de México la cual creo yo que es como la segunda o tercera religión más grande de México en términos de Smash Melee pues solo hay como dos personas ocupando la app. Bueno, dos o tres personas, entonces eso es interesante. Pero pues, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Y lamentablemente no había chicas, me mintieron. Maldita sea. Maldita sea. A ver, pero veamos que por aquí, no, no quería esto, quería por ahí en Toluca. Sí me escuchaban, ¿verdad? Espero que sí. Mystery O's o Mystery O5, no sé. DJ, productor musical, pesado, pesado, pesado. Bueno, pues o sea, sí tengo gente cercana, pero wow, así a 15 millas sale, qué mal pedo, man. Pero pues dir a tus compas que trabajen, ¿no? Igual en tu comunidad y todo ese pedo. También obviamente para poder popular esas aplicaciones, pues tenemos que mandarse a la banda y ver qué pedo. A ver, hay gente en Puebla. A ver, ¿quiénes están en Puebla? ¿Quiénes están en Puebla? RaceG, LOL. Saludos a RaceG, también ahí está. A huevo, huevo, huevo. Iron, a verga, el Iron también. No, hombre, la banda, la banda pesada ocupándola, y a Chavin. ¿Quién es el Chavin? No lo topo, pero pues saludos. About Mind Games. Pesado, pesado. Ok, nice, nice, nice. Pues sí, hay gente ocupando la app. Esto está chido. A ver, vamos a ir a nivel nacional. A ver, ¿dónde hay más? Podemos encontrar. Ah, en Jalapa, güey. A ver, aquí hay uno por Coatzacoalcos. ¡Dani Beto! ¡Dani Beto por Coatzacoalcos! ¡Saludos! ¡No, hombre, tío! Van a comentarios, preguntas, seguiste el chat, si quieren platicar. Yo nada más me estoy cagando de ver aquí este show y pues ya, después me voy a ir. Nada más se iré a Pedin. Ok, va, va, va. Nada más, estaba chocando de ver aquí en WhatsApp. Ok, vale, pues a ver, ¿qué más hay por acá? Hay aquí en Veracruz, nice. El Saga. No, 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 no. Esto está hoy está en Xalapa. Sí, sí, sí yo sube por ahí, sí, de ahí le conecté. Igual incluso le podría decir, oye, men, te puedo pasar de contacto de alguna banda que sí juega. A ver, vamos a ir un poco más a nivel nacional. En Morelia, por ahí banda En Guanajuato En Mérida, nadie En Montevideo, me imagino que debe haber un chingo, ¿no? Me acuerdo que en Montevideo había un breguero de banda Ciudad Victoria Oh, interesante, el Sainte de Ciudad Victoria también está por aquí Nivel 8 se puso Y tiene una imagen del hit, no mames, que cagado Ok, vamos a buscar, a ver si hay alguien más por aquí Que esté pulsando A ver, aquí hay alguien, wey Ah, no, estoy yo A ver Pulse, pulse, pulse Pulso, pulso, pulso No, pues creo que es todo A ver, Smart Search, a ver, ¿qué pasa? A ver, aquí en... Ya me salieron más, a ver, a ver qué show Oh, sí, ya me salieron un buen, no mames A ver Ahí está Lúas Ahí está el... El Huff otra vez Es que ya no son los mismos, puta madre LOL Ok, bueno, pues ahí está la app Ah, también tiene un chat por ahí Pero pues no tengo nadie con quien platicar Notificaciones, settings, a ver Turuuuuu Ok Ah, no entiendo este pedo No entiendo esta parte de home Está bien, extraña Creo que no me cargo No sé qué pedo Pero bueno, ahí no tienen banda Where You At, puedo confirmar que no hay chicas lamentablemente, solo banda que quieren jugar Melee Banda que está muy al tanto de la escena americana y que quieren ocupar las aplicaciones de la escena americana Y pues está chido, hay que hacer eso porque se puede encontrar banda Tengo entendido que Monterrey sí están ocupando y sí ha habido banda que está saliendo Y pues aquí yo no topo al Huff ni tampoco al Skrificio, entonces no, no Pero Saga por ejemplo de Jalapa es interesante No sé si es que opinan de Where You At, como lo ven, que está parecido, si han ocupado Den sus testimonios a detrás de Jalapa es suyo, vaya le molestó que no viera mucha banda por su región Pero pues hay que promover las aplicaciones, hay que promover que banda no bajen las apps Y que esté ahí interactuando y que sean parte del entorno, todo es por el gaming Pero bueno, Where You At, está chido, está chido Y les pongo la info una vez más, vaya aquí probamos la app y pues está chido Nada más que pues estamos viendo y me dijeron que está un poco más pequeña Entonces pues vaya mi mente va a ser distinto, pero aquí lo tienen Y ya está, descubren y quedan conectados dentro de la comunidad de SSVM, tanto localmente y globalmente Available en la App Store y en la Google Play Store Voy a descargarlo ahora, soy yo, Pablo, broadcasting live to you, comentando en Big House 8 Nada, no se preocupen como lo ven Pero pues sí, ahí está banda, por si quieren toparlo Está chido nada más que pues a ver qué se encuentran, espero que tengan suerte como yo Espero puedan encontrar chicas, al amor de su vida, a un prospecto ideal Yo solo encontré banda, ansiosa por jugar un poco de Smash Y por eso está chido, con eso mínimo me quedo Así como con este pequeño episodio de relleno, me siento como en una saga de Naruto Saludos banda, vamos a poner un poquito de luz ya que desocupé la App Ahí está Así que bueno, esto es todo por mi banda, gracias por ver Les dije que este es un capítulo pequeño, pero mañana tenemos un capítulo choncho Mañana tenemos a Sheridan, a Dr. Seed Con nosotros acá, uno de los teos, figuras más grandes de MEDE aquí en el mundo Teo de Genesis, la serie Genesis 4, 3, 2, 1 y la próxima Genesis 5, en enero de 2018 Así que pues vaya, va a estar chida esa, vamos a hablar de muchas cosas de Smash Y estén dependientes porque puede dar unos buenos tips para toda la banda aquí en México y Latinoamérica Que quiere mejorar y quiere seguir adelante con esto de Smash Entonces no se lo pierdan, mañana a las 6pm Mañana va a ser a las 6 porque es una persona ocupada y tiene que hacer sus cosas Entonces mañana 8pm, no, mañana jueves 6pm No, mañana jueves 6pm Nuestra entrevista aquí en el Podcast de la Gema de episodio 78 con Dr. Seed Banda, muchas gracias por ver Yo se los agradezco Soy yo Pablo, sigo sin chicas Where You At no tiene, pero tiene Smash Y eso es bueno, así que gracias por ver Vamos a buscar con quien se puede retar Les agradezco banda Gracias por ver Y nos vemos a la próxima Si les gusta el contenido denle follow Y si quieren también apoyar sean subs Y para acabar yo les digo, queridos amigos Ahora vamos a te.. Cosa hace Cosa hace Cosa hace Cosa hace Cosa hace Gracias por ver el video.